PILA DE NOTICIAS Comencemos con ellas. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%, wide como veis de fondo en pantalla y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Enseguida pasamos a las buenas noticias, pero antes el drama. Aquí tenéis el tuit de Griffin Bennett que es Senior Social Media Manager, se ocupa de las redes sociales, entre otras cosas. Y básicamente nos está diciendo que si la reacción a los spotlights, al Threads of Light, lo compartí recientemente con vosotros, la revista donde comparten las distintas armaduras que han ganado. Y este es de hecho el segundo que hacen, es el segundo lanzamiento de esta revista digital y ya la comunidad está que arde al respecto. Ahora, lo que nos dice Griffin es que si continúan estas reacciones negativas y tóxicas, terminarán retirando este tipo de evento, este tipo de revista, o sea, la quitarán por completo. Luego, continúa y nos dice que Fashion es arte, el gusto es subjetivo y básicamente nos dice que nos imaginemos llegar a los comentarios e insultar el arte de alguien. Básicamente es locamente inapropiado, por traducir un poco lo que nos quiere decir. Y estoy de acuerdo con luchar contra la toxicidad, de hecho veis aquí que dice el comentario, estoy de acuerdo con luchar contra la toxicidad, pero es un concurso con tres ganadores, que además elige Bungie. Así que, además, o sea, lógicamente la gente va a decir lo que piensa al respecto y no a todo el mundo le va a gustar, o sea, es más que lógico. Como él mismo ha dicho, el gusto es subjetivo, además es internet y además, de nuevo, es un concurso con tres ganadores. Así que creo que la gente es libre para decir lo que le gusta y lo que no, sin llegar a ser tóxicos, lógicamente. Pero quiero decir, esto ocurre en todas partes, es internet, ¿vale? Y hablando de un concurso, pues creo que está bien que la gente diga, oye, me parece bien esta armadura, me parece que no, esta, ¿sabes? Pero de una forma correcta, ¿vale? Sin pasarse, sin insultar y sin llegar a ser tóxicos. O sea, me parecía un poco censurador lo que quería decir, es en plan, solamente podéis decir si os parece bien y listo, y me parece un poco extremista eso. Es decir, yo, como os digo, estoy de acuerdo en combatir la toxicidad y ese tipo de negatividad en la comunidad en todos los aspectos, no solo en este tipo de cosas, porque es que es algo diario, ¿no? De cualquier modo, también creo que la gente es libre para decir si le gusta o no una cosa, ¿vale? De cualquier modo, esto es, como os digo, muy subjetivo, ¿vale? No solo el arte, sino este tema también, ¿vale? Como veis, pues yo apoyo, de hecho, el hecho de que combatan la toxicidad, pero creo que es muy extremo retirar el evento por completo simplemente porque haya gente a la que no le gusten X armaduras. En fin, no voy a alargarme con este tema, pero como veis, ha ganado muchísima atracción, ¿vale? Tiene apenas unas horas, o sea, ni siquiera hace un día de este tuit y ya tiene 3.000 me gusta, ¿vale? La gente lo está compartiendo, hay mucha gente tanto a favor como en contra de este post, como os digo, la comunidad destaquea real al respecto, hay muchas conversaciones actualmente. Y veremos a dónde lleva esto, o sea, por mí estaría genial que continúen con esto porque me parece muy guay, ¿sabes? O sea, lógicamente no todos vamos a poder ganar porque somos millones y solo eligen a 3. Y como dicen, pues el arte es subjetivo, ¿vale? Y como digo también, pues os pueden gustar y puede que no, pero de cualquier modo creo que deberían continuar con ello. Ser un poco más abiertos y lógicamente combatir la toxicidad, pero no de este modo. No decir, oye, mira, vamos a quitar el evento porque hay gente que no le gusta esta armadura, ¿sabes? Así que sí, espero que logren una solución y combatir la toxicidad sin llegar al extremo de retirar el evento. Por ahora esa es la noticia respecto al drama de las armaduras. Ahora pasemos a buenas noticias. Aquí tenemos un tuit de Osorio y este es uno de muchos de la comunidad hispana que pedía Bungie Pounties para Latinoamérica. Osorio y la comunidad latina lo dejó claro, dijo, quiero matar latinos, Bungie, ¿vale? Y de verdad que Bungie lo escuchó y como os digo no fue solo Osorio, este es un ejemplo, ¿vale? Para escuchar a todos aquellos que compartieron el Bungie Pounties Latam y que pidieron esto porque lograron que los escucharan. Antes que nada quiero recordaros que están buscando actualmente contratar un community manager para ocuparse de Europa del Sur y también de la comunidad de Latinoamérica. Esta noticia la comparte con vosotros hace ahora uno o dos meses, ¿vale? Y sigue abierta, es decir, siguen buscando uno de ellos y puede que tarden un poco más en encontrarlo. Incluso si tú estás escuchando esto y decides unirte, pues quizás ya lo tengan. Quién sabe, no puede que sea más pronto que tarde. De cualquier modo, esa persona sí se ocupará de este tipo de cosas. Pero también nos han dicho que aunque aún no tengan un manager de la comunidad de Latinoamérica, también van a ocuparse de incluirlos, ¿vale? Y de hecho ya van a contar con sus propias Bungie Bounties. Ahora os dejaré el link a esta página abajo en la descripción por si os interesa, ¿vale? Quizás encontremos al manager de la comunidad en este mismo vídeo, ¿vale? Gracias a esta noticia pues se entera y, ale, ya lo tenemos. De cualquier modo, poco después de este comentario de Osorio, bueno, no solo de Osorio, sino de la comunidad en general, DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos dijo que los miembros de la comunidad de Destiny Latinoamérica querrían que hubiera Bungie Bounties durante las próximas semanas. Y bueno, eso es como haciendo eco de lo que han pedido, ¿no? Y dice, os hemos oído alto y claro. Y desde... O sí, desde que esta semana en Bungie fue lanzado, ¿no? Básicamente desde que se enteraron de que no habían incluido a la comunidad de Latinoamérica, no, pues, lógicamente, pues empezaron a hablar al respecto pidiendo que todos sus streamers favoritos y creadores de contenido participaran también. Entonces, dicen que necesitan a más representando la región. Dicen, para ser claros, queremos asegurarnos de la inclusión de Latinoamérica en el futuro. No solo activamente estamos contratando a un manager de la comunidad, como os he dicho antes, sino que también estamos buscando mejores formas de apoyar a la región, a Latinoamérica, de ahora en adelante. No tengo ninguna promesa que hacer a corto plazo, pero hay esperanzas de que mejore la situación. Entonces, muy buen mensaje por parte de DMG, ¿vale? Más positivo de cara a lo que pretenden hacer con Latinoamérica, porque hasta ahora han sido muy silenciosos al respecto. Y también, de hecho, comparte lo que os he mostrado antes, ¿vale? Esta web en la que buscan contratar al manager de comunidad para Latinoamérica y Europa del Sur. Si os interesa, como os digo, os dejaré el link abajo en la descripción. Luego, más recientemente, hoy, 10 de noviembre, nos dice que está emocionado de ver que las Bungie Bounties están volviendo a dar caña, ¿no? Porque hacía, de hecho, años, creo que desde los renegados, que no había Bungie Bounties. Ha pasado mucho tiempo, como dicen. Y dicen que buscan hacer más de estas más frecuentemente. Ahora, yendo directamente a lo que nos interesa, y lo tendría que haber dejado algo más claro, porque es que no se han entrado muchos. Básicamente aquí, respondiendo a su propio tuit, nos dice, bueno, básicamente saluda a todos aquellos que enviaron sugerencias, ¿no? Para los contratos de Latinoamérica. Dicen, y esto es importante, que han juntado unos cuantos que anunciarán próximamente. Dicen, pronto, ¿vale? Y hacen Bungie Bounties, quizás las organizan, pues eso, en cuanto terminan estas, igual anuncian otra lista, ¿vale? Pero para eso supongo que pasará un tiempecillo, así que quizás salgan antes, quizás las anuncien antes, ¿vale? Para este periodo de Bungie Bounties, o si no, para el próximo periodo que puede ser para cuando terminen estas. ¿Vale? De cualquier modo, lógicamente, os mantendré informados. Entonces, sí, confirmación por parte de DMG. Aquí veis el tuit, ¿vale? Dice, estamos reuniendo a algunas, ¿vale? Algunos Bungie Bounties de Latinoamérica para anunciarlas pronto, ¿vale? Y nos dice que estemos atentos para próximos anuncios. Y, lógicamente, yo haré eco de ello, ¿vale? Ya os avisaré en cuanto los tengan elegidos, ¿vale? Y en cuanto los anuncien. Así que, muy buenas noticias para la comunidad latinoamericana. O sea, no solo están buscando al manager de comunidad, como os digo, sino que también están trabajando en responder, ¿vale? No solo escuchar, ¿vale? Sino también responder un poco a las peticiones de la comunidad latinoamericana, que llevan siete años dando caña. Y, bueno, yo también haciendo eco de lo mucho que queréis este tipo de cosas. Pero es que, vamos, desde que empecé a hablar con Bungie hace años en Destiny 1, ya les dije, oye, hay que hacer algo con Latinoamérica, ¿sabes? Porque representa mucha más gente de la que juega. Bueno, que... O sea, hay mucha más gente en Latinoamérica que en España, ¿sabes? Y no tienen representación. Y, lógicamente, pues, la necesitan. Y hay muchos streamers y tal. Y, bueno, no hace falta, de hecho, explicar las razones por las cuales no solo la comunidad lo necesita, lo quiere y lo pide, sino que incluso a Bungie le iría bien, ¿sabes? Así que, muy buenas noticias. Ya os mantendré informados de cómo se desarrolla la historia. Ahora, vamos a terminar con algo realmente útil, práctico, ¿vale? Y divertido. Y es cómo matar a aliados, cómo matar a vuestros amigos, cómo matar a Blue Birdies, ¿vale? Bueno, antes que nada tenéis que ser titanes, ¿vale? Y, de hecho, antes que nada, el vídeo es de Cheese Forever, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción. Shout out a este man, es un crack con los glitches. Encuentra glitches cada dos por tres, los comparte en su canal. Os lo dejaré abajo en la descripción para que le echéis un vistazo. Quería compartir este rápidamente porque me pareció gracioso. No es que sea en plan que vaya a romper el juego, ¿no? Pero es gracioso porque puedes trolear a tus amigos. Como veis, siendo titán, no tienes que tener ningún exótico en particular equipado. Nada más tienes que tirar una granada a la pared, ¿vale? Aparentemente en el suelo no funciona. Pero si lanzas una granada a la pared y tú estás delante, es decir, estás entre la granada y tu aliado, esta granada lo matará, ¿vale? La única forma de que no lo mate es que la granada no esté suficientemente cerca de tu aliado o que la lances al suelo, como digo. Entonces, sí, ahí está. Es para trolear un poco. Pinche Cheese Forever por compartir esto. Y bueno, supongo que yo también un poco para hacer eco de ello, pero... Damn, ya sabes cómo matar a tus colegas. Es bueno saberlo. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Ha habido drama, ha habido buenas noticias y algo divertido para terminar. En fin, decidme lo que pensáis sobre todo eso y no va a ser poco. Abajo en los comentarios quiero decir, hay mucho que opinar, supongo, sobre el primer tema. Y de nuevo, se puede opinar, se puede decir si te parece bien o mal una cosa, pero no paséis a ser tóxicos, mis pandas, ¿vale? Mantengamos una comunidad sana y fuerte y próspera. Bendiciones, de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.